Muchos dicen que los jóvenes callan y no aportan nada a la sociedad. Este día, para nuestro Foro Ciudadano, tendrán poder de voz las siguientes entrevistas. Veámoslas a continuación. ¿A las protestas? Bueno, yo pienso que hay bastantes maestras que están esperando plazos y si hay alguna falta de beneficios o algo, tal vez no sea el salario sin los beneficios, tal vez para ayuda de bienestar para la familia, para ellos, pero yo creo que el salario está bastante bien. Pues la verdad es algo de una manera positiva, porque ayudan al desarrollo de los alumnos con cada conocimiento que ellos requieren y para el futuro de uno eso ayuda. Sí, tratamos de innovar. Bueno, no tendrían que hacer porque las decisiones se tienen que tomar aquí en El Salvador, no fuera. Que se pongan de acuerdo a todos los diputados y todo, para que se les cueste una solución, pero una solución a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que a la gente le da igual, le da igual, como que no hay un interés ya, que no saben lo que pasa en el país. Hagan lo que hagan, siempre salen como a beneficiarse ellos mismos, porque el pueblo siempre está igual, o peor. O sea, ellos ven nada más, su propio beneficio y nosotros por lo que hacemos, cada quien trabaja por sí mismo, no damos oportunidades. O sea, ni uno ni otro va a dar oportunidades, cambios. Es el cambio radical, es tomar más en cuenta. En realidad es una problemática que ha venido poco a poco progresando, pero con respecto a ese antejuicio, tiene que establecerse una imparcialidad. Una imparcialidad que se vea más que todo el principio de legalidad, en el cual tenemos que ser tratados igual ante la ley. Entonces, que poco a poco no se vaya siendo en marco a la ley. Y en ese marco de la ley, pues que no se haya una arbitrariedad, que vaya, digamos, que vaya en contra de la Constitución y las demás leyes. Bueno, yo considero que hasta el momento, pues, no se ha visto nada, claro. Pero, no se quita, ¿verdad?, que quieras o no, no deja de hacer un esfuerzo. En mi parte, no he visto nada así concreto, ¿verdad?, pero puede ser que en otros lugares sí, ¿verdad?, que esté emocionando. Porque tiene que tomar medidas más drásticas para estas personas que causan tanto dolor. O sea, no lo he tenido porque realmente no se ve, tal vez lo que no sale ahora aquí en las noticias de que ya no hay personas muertas, pero realmente sí lo hay. O sea, a diario vivimos. Pero realmente es cosa que no se puede, no pueden cambiarlo así de la noche a la mañana. O sea, ha reducido el crimen, ¿verdad?, los asesinatos han reducido, pero se ha levantado la otra parte. Eso no se cuesta, ¿verdad?, las desapariciones de las personas, o cada semana hay un aparecido, pero muerto. Que haya visto que el gobierno como que haya actuado no mucho, porque en realidad se supone que quien hizo el pacto fue la Iglesia Católica, 20 días. El gobierno nada más es lo que ha hecho, hacer impulsiones de balances, estadísticas y todo eso. Damos por finalizada cada una de las entrevistas con los temas tratados con anterioridad. Para Canal 8, por lo que nos damos, mi camarógrafo, Víctor Jacobo. Reportó para ustedes, José Daniel Ramos. Nos veremos, hasta la próxima. ¡Gracias!